Bien, y seguimos con Lufia 2, lo habíamos dejado aquí en el castillo de Alunce, habían robado la corona y nos va a tocar recuperarla, como no, para algo somos los protagonistas del juego, así que allá vamos. Que te quedaste dormido, macho. Bueno, como veis, el castillo de Alunce no es que tenga muy buenos guardias, así que bueno. Bueno, llegué primero, con lo cual voy a poder atacar antes, vamos a ver si podemos hacer algo contra estos insectos. Bueno, si recordáis, en Alunce había muy buenas armas, pero no teníamos dinero, con lo cual no he podido equiparme correctamente. Bueno, bastante no importa, ya que de momento parece que vamos bien. Bueno, igual me convendría subir aquí un par de niveles. Bueno, aquí hay como un muro medio roto. Pero de momento creo que no podemos hacer nada con él. Bueno, este enemigo, ataque sorpresa. Bueno, ese enemigo, como veis, es bastante rápido. No, no se ha atacado. Bueno, no pasa nada. Ha sido pan comido. Bueno, igual me convendría subir aquí un par de niveles, conseguir dinero y equiparme correctamente, porque la verdad es que ahora mismo estoy hecho una mierda. A ver... Sí. Y esto... Me da la impresión de que le ha cagado. Bueno, no importa. Usamos borrar. Y como nuevos. Bueno, a ver. Ahora sí. Sí. Bastante fácil este puzzle, como veis. Sigamos. Ahí tenemos de nuevo a un caballito. Y además como un águila, joder. Fuera el águila. Y ahora a por el caballo. Bueno, como veis, el nuevo compañero, que es el monstruo cápsula, está empezando a ser útil. Venga, sigamos. A ver, un cartel. A ver, un cartel. A ver qué pone. Las bombas pueden volar cajas, agrietar paredes y pilares. Explotan seis pasos después de la colocación. Un movimiento de tu espada se considera un paso. Así que seis movimientos de tu espada detonarán la bomba. Para usar una bomba, pulsa el botón select para que aparezca el anillo de habilidades. Bueno, y aquí están las bombas. Bueno, pues sí. Bueno, pues antes vimos una pared media destruida, agrietada. Con lo cual ya sabemos dónde podemos usar las bombas. Bueno, aquí está la bomba. Bueno, y se usa con el botón L. A ver si podemos evitar al caballo. Parece que sí. A ver, venga. Pues como veis, a los seis pasos detonan estas bombas. Bueno, otro caballito. Bueno, como veis, pues se empieza a complicar un poco. Vamos a usar la habilidad de Maxi. La ataque bomba. Bueno, pues como veis, entre la magia y el ataque especial, pues ha sido bastante útil. Bueno, con 110 de oro, lo cual nos va a venir muy bien para equiparnos. Aunque bueno, me da mucha pereza volver ahora a la ciudad, pero... Sería lo ideal. Bueno, a ver si encontramos algo aquí para que... Esquivamos a la rana. Parece que ya se empieza a complicar un poco más. Como veis. Vamos a pulsar en primer lugar este interruptor para poder pulsar. Bueno, sigamos. Nos ha tocado, como veis. Bueno, nada. Aún tenemos el aplastador de insectos. Maxi a su nivel. Genial. Y vamos a continuar. Bueno, ahí como veis no podemos llegar. Da la impresión de que necesitamos algo para cruzar. Algo que de momento no tenemos. Bueno, ahí hay un cofre. A ver si lo podemos conseguir. Bueno, una cinta. Perfecto. Bueno, a ver. Seguramente sea para... Bueno, ya la tenemos equipada. Y a Maxi no se la podemos equipar. Nos han atacado por sorpresa estos gusanos. Bueno, a ver si con tía podemos usar la habilidad especial que nos curaba. Bueno, ataque llama curando. Bueno, a ver si es efectiva o no. Y con Maxi. El ataque bomba del aplastador de insectos. Bueno, pues sí. Nos ha curado casi toda la vida. Con lo cual es bastante efectivo. Bueno, a ver qué hacemos ahora. Porque va a repetir el ataque bomba. Bueno, como veis ningún problema. Bueno, sigamos. A ver, apartad. Estoy empezando a hartarme ya de... De estos bichos. Bueno, y Maxi ha subido otro nivel. Pero si acaba de subir, ¿no? ¿Y tía no sube? Qué raro. O igual fue tía la que subió antes. No sé ya. Vamos a colocar una bomba aquí. Para cruzar este... Pasadizo. A ver, me voy a tener que enfrentar a los caballos porque corren más que yo. Son más rápidos. Bueno. Vamos a acabar con ellos. Bueno, fuera ya. Como veis, ningún problema. A ver. A ver. Por aquí también se puede ir. A ver. Bueno, como veis, un laberinto bastante jodido. A ver. Qué por aquí. Bien. Otro puzle. Si se alinean las luces del mismo color, desaparece la luz. El camino se abre... Joder. El camino se abre cuando desaparecen todas. A ver. Y esto... ¿Cómo era? A ver. Si se me acuerdo de... De cómo era. Joder. La verdad es que... No me acuerdo mucho ahora. Bueno, sí. Parece que es una especie de tres en raya. Pero... La debo de... Por aquí. No podemos cruzar de momento. Creo que la he cagado un poco. Voy a asarborrar. Bueno, a ver. Bueno, sí. Ah. El diagonal no sirve. Joder. Bueno. Sí. Ah. El diagonal no sirve. Joder. El diagonal no sirve. Esto parece que... Que me va a costar bastante. Joder. Y eso que es el... Primero de los... Puzzles de... De esta ficha de colores. Recuerdo que había otros. Más complicados aún. Lo cual... Ya os podéis... Imaginar. Bueno, a ver. Venga. Vamos a intentar... Apartar... Todas las fichas... Que podamos. Bueno. Tenemos que hacer algo... Con estas. A ver. A ver. Si así. Bueno. Parece que ya... Está esto un poco mejor. Bueno. Sí. Vamos a eliminar... Primero las amarillas. Bueno. Listo. Bueno. Ahora ya tenemos... Como veis... Un poco más de libertad. Vamos a eliminar. Bueno. Vamos a eliminar estas cinco. Bueno. Fóssil como veis. Bueno. Me ha costado un poco pillarlo. Pero... No. No. No quiero leer esto. Joder. Ya. Problema resuelto. Hemos abierto. Hemos abierto la puerta. Bueno. Y también hemos abierto... Esta otra puerta. No sé a dónde ir. Vamos a ir al norte. A ver qué encontramos. Bueno. Me abrigo. Que parece ser algún tipo de armadura. Vamos a ver. Bueno. Es para tía. Tiene además una IP. Bueno. No está mal. Me he desequipado poniendo más fuerte. Pero me voy a volver a poner el aplastador de insectos. Ya que es mejor arma que la daga. Bien. Pues... Volvamos. A ver. ¿Y este quién es? Madre mía. No voy a poder utilizar... La IP. Estos enemigos tienen pinta de ser bastante duros, como veis. Bueno. Pues... No tan duros. Bien. Sigamos. Venga. Fuera. Toritos. No hace mucho daño, como veis. No hace mucho daño, como veis. Venga. A ver. Me estoy hartando de vosotros ya. Madre mía. Se ha motivado ahí... Fumi. Le ha dado un golpe crítico. Bueno. Fuera. No me voy a tener que curar porque me están dejando ya para los restos. Ya. Así. Bueno. Y desde aquí no puedo hacer nada. O sí. Creo que no. Bueno. Voy a tener que usar borrar. A ver. Desde aquí creo que no voy a poder hacer nada. Me llegué primero y solo es uno, así que... Lo vamos a eliminar fácilmente. Bueno. Bien. Ningún problema. Bueno. Sí. Sí que podíamos pasar por aquí. Bueno. Estamos en el B4, como veis. Y esto es un teletransportador. Bueno. Supongo que dependerá... Joder, me he equivocado. Dependerá un poco de... ¿De cuál pulsáis? Bueno. A ver. Venga. A ver. Vamos a probar este. Bueno. Vamos a tener que eliminar a... Al enemigo, por lo que se ve. A ver. Venga. Joder, tío. Bueno. Vamos a intentar eliminarlos lo más rápido posible. Uff. Me debería haber equipado y subido algún nivel porque me está costando bastante. Bueno. Como veis. Fácil. Bueno. Cuchillo ligero. Genial. Espero que sea un buen arma para Maxim. Y así me... Me ahorro dinero. A ver. Bueno. Pues como veis nos da bastante más ataque. Nos mejoró también el MGR, que no sé qué significa. Y además tiene el ataque luz. 1.5 veces más daño que un ataque normal. Bueno. Pues. Lo vamos a equipar sin ningún tipo de dudas. Bueno. A ver. Vamos a probar otra habitación ahora, eh. ¿Y estos quiénes son? Joder. Más batallas no, tío. A ver. Venga. Fuera. Cobaltos. Estos. Parecen perros mezclados con cerdos. Joder. ¿De dónde salen estos tíos? Joder. 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 Bueno. Ha escapado. Obviamente era la mejor decisión que podría haber tomado. No quería morir. Venga. A ver. Fuera. Bueno. Y este también ha escapado. Son unos cobardes. Nos vamos a pasar de... Nos vamos a tener que matar porque la puerta no se puede abrir. O eso parece. Joder, tío. No me hagáis perder el tiempo. Joder. Me va a quedar el capítulo súper largo. Bueno. A ver. Venga. Fuera. Bueno. A ver si tengo un poco de suerte y el otro cobalto escapa. Bueno. Genial. Pues nada. Madre mía. Me ha quitado 15 de un golpe. Voy a usar la IP con un tía. No me ha curado mucho, pero bueno. Madre mía. Me vendría ahora muy bien. Uno de esos botones que nos recuperan la vida. Nada más gorra. Bueno. A ver. Vamos a curarnos un poco. Genial. Ahí queda uno. A ver. Bien. Genial. Llegué primero, así que voy a poder atacar. Bueno. A ver. Venga. Fui. Mátalo. Un chico malo. Un chico malo. Madre mía. Si que resisten estos enemigos. Venga, tío. A ver. Venga. Bueno. Fuera ya. A ver. Se ha abierto la puerta después de eliminar a los enemigos. Bueno. Aquí parece que no podemos hacer nada. Ya que... De momento no nos sirve de nada esta puerta. A ver. Venga. A la siguiente. Joder. Otro toro no, tío. A ver. A ver. ¿Qué se supone que voy a hacer con esto? Bueno. Bien. Bueno. A ver. Vamos a ir a la última puerta. Madre mía. ¿Y esto? Bueno. Parece que van saliendo los pinchos conforme avanzamos. A ver. Venga. Bueno. Nada. Parece. Sí. Fruta secreta. Genial. Creo que esto era para dárselos a los... A los monstruos cápsulas. Bueno. Parece que además hay... A ver si podemos pasar. Hay una pared agrietada. No sé si la veis. A ver si podemos salir por algún lado. Parece que es que de momento no. Así que no vamos a poder hacer nada con esa pared. A no ser... Voy a probar una cosa. Sí. Por aquí. Sí. Bueno. Como veis. Por aquí sí que podemos pasar. A ver qué hay. Milagro. Bueno. Creo que recuperaba la vida o algo así. A ver. Pues... Nada. Y ahora... Lo que tenemos que hacer era... Ir por esta puerta, si no me equivoco. Y... Bueno. Sí. Aparecemos aquí. Y... Bajamos. Prohibido el paso. Y ahí están los... Los enemigos. Los ladrones de la corona. Bueno. A ver qué están... Terramando estos dos. Bueno. Bueno. Parece que... Que son tan tontos como los de Alunce. Bueno. Genial. A ver cómo... Subimos. Bueno. Por aquí. A ver si los encontramos y recuperamos ya la corona. Joder. A ver. A ver. Voy a evitar a ese enemigo. Porque no... No me apetece luchar ahora. A ver. Bueno. Ahí está la corona, como veis. Vamos a cogerla para devolvérsela... Al rey. Qué más tal. Bueno. Pues hemos conseguido la corona. Con lo cual ahora solo tendremos que... Devolvérsela... Al rey. Joder. A ver cómo vuelvo ahora. Bueno. Parece que en esta mazmorra no va a haber... Jefe. Lo cual va... Me va a venir muy bien porque no... No tengo ganas de luchar. A ver. Ah, claro. Que... Que ya no tengo... El ataque bomba del aplastador de insectos. Bueno. No pasa nada. Bueno. Como decía. No tengo ganas de luchar. Y menos... En estas condiciones. Bueno. Venga. Fuera. A ver. Solo queda uno ya. No nos da... Muchos problemas. Y podemos ir avanzando. Bueno. Fuera. Nada. Bueno. Como veis aquí hemos subido bastantes niveles. Hemos conseguido bastante oro. Con lo cual vamos a poder equiparnos. Aunque... Creo que no me voy a equipar aquí. Sino... Lo que voy a hacer es... Guardar el dinero para el siguiente destino. Porque... Si no... O... Igual me compro algo. No sé. Ya veré. Ya veré. Ya veré. Pero bueno. De momento como veis los enemigos nos están dando algunos problemas. Con lo cual convendría al menos subir unos cuantos niveles. Y... Pues... Fuera. Fuera. ¿Y por aquí habíamos ido? Sí, bueno, había un cofre, un milagro creo que era, ¿puede ser? Vamos a... no, joder. Le doy una, bueno. Le voy a dar con esta flecha para que no nos moleste, evitar batallas innecesarias. A ver... ¿Por aquí habíamos ido? No me acuerdo ya, tío. Bueno, no. Bueno, genial. Escape. Bueno, el escape no nos vendría muy bien ahora para salir de la mazmorra. Pero bueno, como nos quedan aún sitios por explorar, creo que no lo voy a usar. Para poder seguir explorando. Nada, fuera. Perfecto. Bueno, voy a curar un poco con Tía para variar. Bueno, como veis, con R le podemos curar a los dos a la vez. Así podemos ahorrar un poco de magia. Aunque obviamente el efecto del hechizo pues será menor. A ver... Bueno, por aquí había ido. Está cerrada la puerta. Voy a ver si... matando a este enemigo... Voy a usar el ataque de luz. Bueno, a ver. Vampititos. A ver. Voy a joder 59. Para ser tía está muy bien. Se le ha quitado más que Maxim. Bueno, perfecto. Maxim sube de nivel. Y se ha abierto la puerta. Bueno, perfecto. Bueno, y aquí como veis, pues nos podemos curar tanto la vida como recuperar la magia. Y podemos guardar la partida. Si guardo el archivo, joder. La verdad es que me habría venido muy bien conocer este lugar antes. Porque así, además, podría haber subido algunos niveles entrenando en ese lugar seguro. Pero bueno, ya es un poco tarde para eso. Voy a usar el ataque de llama, aprovechando que Tía tiene los IPs llenos. Y nada. Bien, perfecto. Fuera. A ver, venga. Que me estorbas. Joder. Perfecto, hemos eliminado a ese enemigo. Y vamos a continuar. Bueno, sigamos. Bueno, creo que era por aquí. Bueno, como no, el caballito. Pues, molestando. Perfecto. Fuera. Tenemos que poner la vasija sobre el interruptor para volver. A ver. Y... ¿Era por aquí o...? Joder, no. Creo que era... Por el otro lado. Sí, por aquí. A ver, vamos a hablar con esta a ver qué nos dice. Bueno. Es que... Tú eres... Un caso especial. Bueno, pues, nada. Ya hemos recuperado la corona. Se la vamos a devolver al rey. Pero eso será en el próximo capítulo de Lufia 2. Gracias por verme. Y hasta el siguiente vídeo.